Memorable El más poderoso Sonido Famoso El más poderoso Jaime Guzmán Famoso Mis amigos, hoy vamos a bailar mucha música, temas nuevos, discos, estrenos para la banda Que hoy vino a gozar, a disfrutar Para toda la comisión 2023 Iniciamos De esta manera Cumbia Vamos a comenzar Con la nueva cumbia La nueva rola Las palomitas de mar Que sabe la rola Que sabe la rola Vengo sobroso y lleno Que, 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 que Casabuña Casabuña Pero qué Sabor Dicen, sabrosos, cumbia Sa, 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 sa Bienvenidos hoy, cumbia A Cuescosa, cumbia Dicen, que famosa, maravilla Cumbia, buenos hombrayos De parte de sus compadres El Papa, y su amor de Usani Para Cuachi y su amor Mariana De parte de sus compadres Puro famoso a la verga Dicen, así, así, así Cumbia, cumbia De parte de sus compadres No quiero cerveza, mucho menos cerveza Pero quiero un saludo para mi princesa Para mi amor Lucy De parte de Lucas De pequeña pilla Ahora siempre Puro famosa La verga con cumbia Dicen Hecho en el sabor Sabrosos Cumbia Llegó la bandera poderosa Todo el guardado con el famoso Llegó famosos para el chandito Yú, yú, gastas Para Tocicola, Sandy, Beba, Chiquititi, Barney Papi, Chulo, Ceci, Mateo, para Cortés Para Nuno, Noya, Alvita, para Gonzalo, Barri, Magüey Wipo, Zapatu, Guadalajara, Contigo, Famoso Dice Sabroso, sabroso Escúchala ¿Cómo te sabes? Cumbia Tampores Tampores Y de Cumbia Cumbia Llegó a la iglesia a la TV Que chug Esa noche para que se me siente el sueño de rosa Y cerveza Sabroso Que sabe la rueda Que sabe la rueda Mándame la cumbia 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 Y el de Gano Y el de Gano Cholo suroce Salipan y Bachefa Esta noche Jamás jamás Mándame la cumbia Mándame la cumbia Y el de Gano Cholo suroce Mándame la cumbia 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 Un sabroso Ya se va Se va la rola Que chula chula Carralitos somos Por la naturaleza A mi barrio se me respeta Los alocos amores de Guzmanalco Representa Para bebiendo suelo Figa el pixie gemelo El cochico La batalla chulas Chotina Y toda mi gente En la unión americana Continuamos mis amigos En esta noche así estamos Iniciando Marca la sección